Hola, en el día de hoy les voy a enseñar a grabar videos sencillos, cortos y fáciles, pero desde el celular. Entonces vamos a utilizar una aplicación gratuita que se llama Viva Video y vamos a descargarla desde nuestro celular. Entonces vamos a acceder a la Play Store, la vamos a buscar escribiendo así Viva Video y nos aparece Video Editor y Video Maker Viva Video. Vamos a darle clic en instalar, debemos tener en cuenta que si nos aparece Viva Video Pro, esa no es la aplicación porque esa es la de pago. Cuesta 2 dólares y medio, no es mucho lo que cuesta porque en realidad se paga una sola vez por siempre, pero en este caso vamos a utilizar la aplicación en su versión gratuita, que aunque tiene algunos apartados limitados, no nos van a impedir hacer un trabajo de buena calidad, sobrio y que se vea bien presentado. Entonces mientras se instala, vamos a esperar unos segundos más. Listo, entonces le vamos a dar clic en abrir y cuando ya nosotros hayamos abierto la aplicación, él nos va a preguntar si le permitimos que acceda a nuestro almacenamiento y le vamos a dar permitir. Y luego lo mismo si queremos que Viva Video acceda a las fotos, contenido multimedia y a los archivos del dispositivo y por supuesto que le vamos a dar permitir. Entonces ya ahora sí podemos crear nuestra historia de video. Nos va a aparecer una publicidad antes y es todos los beneficios que vamos a tener si compramos la versión de pago. Por ejemplo, quitarle la marca de agua, que la marca de agua por lo general lo tienen todas las aplicaciones gratuitas, pero en este caso no vamos a prestarle atención a esto, le vamos a dar clic en cerrar y ya aquí aparece como el home o el inicio de la aplicación como tal. Aquí nos interesan dos cosas. Tenemos un botón editar que aparece como con el icono de las filminas o de los rollos de fotografía y del lado derecho un botón morado que dice Película de Fotos. Película de Fotos es si yo quiero hacer una película como su nombre lo indica con fotos o un sonobis y colocarle música de fondo. Eso se puede hacer en ese apartado, pero en este caso nosotros vamos a editar clips de video. También podemos grabar directamente desde la cámara, aquí donde dice cámara, podemos utilizar otros materiales, descargarlos, pero en este caso vamos a darle clic directamente donde dice editar. Y aquí en editar vamos a encontrar todos los videos que yo tengo en ese momento y vamos a utilizar dos. En el orden en el que yo lo seleccione va a ser el orden en el que se me van a colocar en la línea de tiempo. Entonces este que aparece en blanco, que básicamente es la grabación de una pared blanca para ahí colocarlos, el título y colocar la identificación del proyecto. En el segundo, ahorita se van a dar cuenta y el segundo, que es el reto del zapato, que con ese vamos a hacer la edición del video. Entonces vamos a darle clic en siguiente. Aquí debemos tener en cuenta que tenemos una restricción y es que el video no puede pasar de 5 minutos, porque eso es lo que nos permite editar la versión gratuita. Pero en este caso nuestro video va a ser tan cortito que no va a ser necesario, no va a ser ningún impedimento para nosotros realizar nuestro trabajo. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra línea de tiempo. Aquí aparecen en el orden en el que yo los adjunté. Y al final me aparece añadir un final. Pero en este caso vean que nosotros tenemos esto así. Si queremos recortar un poquitico del principio o un poquitico del final, vamos a darle donde dice recortar. Le damos donde dice recortar y aquí podemos recortar un poquitico del final o del principio para poder eliminar esos errores o esas equivocaciones que nosotros que no queremos que salgan. Y vamos a darle en el chulito de abajo. Si nosotros queremos dividirlo porque de pronto nos quedó un error en el centro, le vamos a dar donde dice dividir para poder partir ese clip en dos, para poder eliminar del centro algo que nosotros queramos. Entonces si nosotros queremos le damos dividir y ya tenemos el clip dividido en dos y podemos recortar y hacer lo mismo. Pero en este caso yo no lo voy a hacer. Incluso puedo deshacer los cambios devolviéndome en esta flechita que encontramos acá arriba y vuelve a estar como al principio. Listo. Entonces aquí tenemos el otro clip. También podemos recortarlo si nosotros lo queremos, pero en este caso me parece que así está perfecto. En este video aparece mi compañero, el profesor Alejandro Quintero y le doy las gracias por ayudarme con este video para poderlo realizar. Listo. Entonces aquí vamos a agregar la identificación del video como una especie de portada. Y entonces para eso nos vamos a ir donde dice texto y efecto. Y aquí vamos a poder agregar textos, stickers, efectos y un collage si así lo queremos. Un collage de fotos, por ejemplo. Pero vamos a agregar solamente texto. Nos vamos donde dice texto y aquí podemos agregar títulos o subtítulos. Podemos agregar varios textos si así lo queremos. Podemos colocarle estilo donde dice estilo popular. Podemos encontrar textos con diferentes estilos o estilo personalizado que aquí también podemos encontrar estilos de letras distintos y los podemos descargar si no disponemos de ellos. Vamos a colocar ese que dice oleo script. Y ahí dándole clic al texto nos aparece el lugar donde nosotros podemos introducir el título o simplemente dándole donde dice teclado. Aquí vamos a colocar reto del zapato. Y le vamos a dar enter para bajar un renglón. Y aquí vamos a colocar por... Y colocamos los nombres de los profes que estamos participando en la elaboración de este video. Y aquí agregamos Alejandro y mi persona Diana Padilla Ramírez. Listo. Entonces le vamos a dar clic en el chulito naranja. Y aquí nos queda el texto. Pero nos quedó demasiado pequeño. Y yo quiero que me aparezca en todo el fondo blanco que está aquí. Entonces simplemente lo estiro de las puntas hasta donde yo quiera. Si yo quiero que me aparezca desde el principio también lo puedo hacer. Y seleccionando el texto lo puedo mover y lo puedo ampliar desde esta esquina inferior derecha donde me aparecen unas pestañitas. Aquí lo puedo colocar del tamaño que yo quiera. El tamaño ya es... Debe ser un tamaño grande para que se vea apropiado como estilo diapositiva. Recuerden que el estilo de las diapositivas debe ser un texto que sea legible, legible, para que las personas que lo vayan a ver desde una distancia no se vayan a perder. Aquí qué más puedo hacer. Puedo agregar otras... Vamos a agregarle un sticker. Entonces nos devolvemos con la pestañita hacia atrás. Y le vamos a dar donde dice sticker. Y ahí puedo encontrar emojis, puedo agregar de love, de amor, puedo agregar que sean en neón. Y tienen muchos, tienen muchos efectos. Emoticones. Y bueno, vamos a agregar este que tiene un signo de admiración. Lo voy a acomodar. Lo puedo girar un poquitico. Y le voy a dar nuevamente donde está el chulito naranja. Y ya también lo puedo acomodar para que me aparezca desde el principio o desde el final. Y yo quiero que me quede hasta aquí. Quiero que me quede de este lado. Un poquitico más grande quizás. Y listo. Me voy a devolver de esa sección. Si no me gustó, lo puedo borrar, puedo copiarlo para que se me duplique. Pero en este caso lo voy a dejar así. Lo mismo sucede con el texto. Seleccionando el texto puedo editarlo donde dice editar, copiar o borrar. Listo. Entonces nos devolvemos. Y nos vamos para el siguiente clip. Aquí lo que vamos a hacer en este clip es agregar música. Seleccionamos donde dice música. Y aquí nos van a aparecer varias opciones. La primera es si quiero añadir una narración. Pero en este caso no vamos a acompañar con narración para grabar nuestra propia voz. Si queremos añadir efectos de sonido, también lo podemos hacer. Pero en este caso lo único que vamos a agregar es agregar música. Nos vamos a la ventana donde dice en línea para poder colocar la música que está disponible en línea. Si tenemos una música descargada en nuestra biblioteca, una canción de nosotros o una canción que nosotros descargamos previamente, también lo podríamos hacer. O una canción que grabamos nosotros mismos. En fin. Entonces vamos a escoger una canción que vaya acorde al video. Entonces nos vamos a ir a música dance y electrónica. Y aquí podemos escoger cualquiera de las que nos aparece aquí. Seleccionándola se nos va a reproducir y volviéndola a seleccionar se nos va a pausar. Entonces vamos a escuchar una sola. Podemos escuchar diferentes canciones para ver cuál nos gusta. Yo creo que ese está bien. Entonces le voy a dar en el icono de la derecha una flechita señalando hacia abajo para poderlo descargar. Y empieza a descargar. Cuando ya se descarga, se descarga súper rápido. Le vamos a dar clic en aplicar. Y cuando se nos descarga, ya nos aparece justo aquí debajo. Como sabemos que ya está agregada porque nos aparece el nombre de la canción. Esta se llama Cosmic. Y nos aparece desde el principio del video hasta el final. Y podemos darle play para ver cómo se va viendo el video. Por si de pronto algo no nos gusta y lo podemos corregir. Le podemos... Subir el volumen. Podemos agregarle stickers u otras cosas aquí, pero no lo veo necesario. Entonces vamos a pausar. Listo, ya quedó esta parte súper bien. Entonces nos vamos a devolver. Sin embargo, ten en cuenta que si te arrepentiste de utilizar esa canción, vea que aquí la puede borrar, puede subirle el volumen. Puede colocarle la repetición para que se vuelva a repetir en caso de que el video sea un poquitico más largo que la canción. En fin. Entonces nos vamos a devolver. Si quedó la canción, sí, ahí está Cosmic. Y vamos a ir donde dice Editar clip. Cuando le damos clic en Editar clip, vamos a añadir un final. Ya eso es para cerrar el video. Entonces aquí donde dice Añadir final, le damos clic o lo seleccionamos y colocamos Introduce subtítulos. Ahí donde dice Introduce subtítulos es qué mensaje queremos que salga en el final. Y aquí pueden ser unos agradecimientos. Por ejemplo, si tuviste un asistente, si tuviste una persona que te colaboró, si le quieres dar un agradecimiento especial a alguien que pronto te ayudó a grabarte, o si utilizaste una canción de un artista que tú conoces, en fin. Y aquí vamos a colocar simplemente Gracias para terminar esa parte. Y le damos clic en el chulito naranja. En ese chulito naranja ya terminamos. Sin embargo, recuerda que podemos agregar algún efecto para acompañarlo. En textos o efectos, aquí le podemos colocar un sticker. Y sencillo, eso es como todo. Podemos colocarle un like. De pronto un botoncito de suscríbete o algo así. Y lo acomodamos como nosotros queramos. Aquí debajo del gracias. Y le colocamos el check. Y eso sería todo. Ahora, para terminar, nos salimos de aquí. Le damos clic en la pantalla, en cualquier parte, para que se nos salga de ahí. Y le vamos a dar donde dice Guardar. Para nosotros guardarlo en la versión gratuita solamente tenemos dos opciones. La versión normal de 480 o guardarlo como un GIF. Pero el GIF en este caso no nos sirve. Entonces, vamos a guardarlo en la versión normal de 480. Para nosotros grabarlo en mejores resoluciones, tendríamos que pagar. Pero en este caso lo vamos a hacer con lo básico. Entonces, normal 480. Y aquí empieza a exportarse. Eso se demora dependiendo de qué tan largo sea este video. Este video no dura más de 30 segundos. Es realmente muy cortico. Y ya quedó. Y se nos empieza a reproducir automáticamente. Escuchen. Le vamos a dar Pausar. Y aquí nos aparecen las opciones en las que nosotros lo queremos compartir. Le voy a dar Compartir en Facebook, Whatsapp, Messenger. Podemos utilizarlo como nosotros queramos. Subirlo directamente a YouTube. Y más opciones si nosotros tenemos instaladas más aplicaciones o más redes sociales. En este caso lo voy a compartir con mis compañeros por Whatsapp. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya servido. Que te haya ayudado. Que te haya inspirado. Te haya dado ideas. Si no conocías esta aplicación, pues ya la conoces. Realmente a mí me ha funcionado mucho. Me ha ayudado porque la he utilizado cuando quiero hacer ediciones rápidas y sencillas. Sencillas desde el celular. Y pues ahora se las estoy compartiendo a ustedes. Déjenme saber si les ha servido. Si les ha ayudado en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.